Este lunes 5 de noviembre a las 5 de la tarde tras la huellas de la historia en canal 14 tiene un invitado de lujo, un hombre de medicina, uno de los primeros médicos que aparecieron por aquel San Isidro del general de antaño, el doctor Carlos Alberto Fernández Vega relatará cada una de sus vivencias. Si yo llegué aquí a San Isidro un 31 de marzo de 1964, después de un pleitazo en el San Juan de Dios, porque yo era secretario de la unión de médicos internos y residentes, mi trabajo hospitalario solo ocurrió en dos partes en Costa Rica, bueno y el hospital general del estado de Puebla en México que es donde yo me formé, entonces en el San Juan de Dios es donde yo fui médico interno y luego residente, tanto de pediatría como cirugía que siempre fue mi chocera, hasta obtener la especialización en cirugía general. Recuerda como en aquellos años venir a Pérez Celedón era poco atractivo para los médicos. Nadie quería venir a San Isidro, no estaba en la carretera, las calles eran de zacate casi todos, el hospital era un viejo dispensario de madera, es de la compañía Martin, una de las constructoras que estuvo aquí antes de la BTA, entonces ya yo llegué por un año a cumplir el servicio social, decía el doctor Max Terán y Claudio Rolich que era el director general de asistencia, que los médicos vagabundos no querían venir, pero mire el profesor, le decíamos nosotros que no fue mi profesor o maestro, pero es que ahí no hay con qué trabajar, yo fui a la cirugía menor y lo que hay es mercoledic para curar, entonces me vine y me entusiasmé, la gente respondió extraordinariamente bien. Tiene una anécdota en su paso por la dirección del hospital San Isidro. Aquí detrás mío recuerdo una, yo conservo con gran cariño, con gran amor una calavera humana, ahí está detrás de nosotros esa, ahora se la podemos mostrar, esa, pero yo la guardo con un amor, verdad, extraordinario, tenía la cédula, no sé qué se ha hecho, el señor, es un señor que, un futbolista que cayó muerto en Zambito, en un partido de fútbol, lo trajeron y el doctor Carlos Pérez Ubao y el doctor Guillermo Carso, que decía recientemente fallecida, me ayudaron a hacer la autopsia, porque a mí me encanta la patología. Entonces, llamé a la familia, vivían en Santana, dijo que no tenían cómo hacer, quisiera lo que quisiera con el cuerpo, entonces en ese momento comenzamos a pasar a las muchachas que entraban como misceláneas, verdad, al hospital, para darles cursitos básicos de medicina y cómo inyectar y cómo poner sueros y cómo preparar, poner radiografía, entonces me quedé con él. ¿Cómo define don Carlos Fernández la medicina de aquellos años cuando llegó a estas tierras del sur? Más humana, llamémosle, tal vez por la falta de recursos, ahora usted llega, digamos, al seguro social, usted es un número, generalmente el número de cédula, en aquel tiempo, usted era don fulano, doña fulanita, don vengano, era un hospital de 75 camas, ese era lo que teníamos, había otros más pequeñitos, de Ciudad Cortés, en donde yo alguna vez fui a operar, pero había mucho calor humano, pero nos faltaba equipo, ese es el problema, había que andar, yo tenía que ir y pedirle a gente hacer aquí lo que se llamaba unas ferias como la pulpería. Es un hombre que recuerda cómo derramó lágrimas por pacientes. Yo he llorado cuando se muere un paciente, no por todos, desde luego, pero hay pacientes a los que yo quise mucho, y yo hago hasta lo imposible para que sobrevivan con calidad de vida. Yo creo que en estos se abusa mucho de la morfina, y la morfina es depresor del sistema central. Lunes 5 de noviembre a las 5 de la tarde y viernes 9 a las 8 de la noche, el doctor Carlos Alberto Fernández Vega por Televisora del Sur, Canal 14, en una entrega más de Tras las Huellas de la Historia.